Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto meditad. Amada, muchas veces cuando no hemos encontrado aún nuestra sanidad del alma y nuestras heridas permanecen abiertas, tendemos a estar repasando en nuestra mente todo lo malo, y esto es algo que nos lleva a la amargura. Hebreos 12.15-16 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Así es, la amargura es un gran estorbo que impide tu restauración personal y por supuesto la matrimonial. Permitimos que nuestra mente piense en todo lo malo en lugar de todo lo bueno como ordena la Sagrada Escritura. Esto hace que permanezcamos en el dolor, y también hace que pequemos murmurando y juzgando la vida de nuestro esposo. A veces nos sucede que incluso hasta lo que imaginamos, pensamos que es lo real y verdadero. Entonces nos enojamos, nos frustramos y hasta nos quejamos con nuestro esposo. Lucas 6.45 Amada En este proceso de restauración matrimonial, no importa lo que esté sucediendo actualmente, toda tu energía debe estar enfocada a obedecer la palabra de Dios. Si el Señor nos ordena que a pesar de las circunstancias nuestra mente esté puesta en todo lo bueno, eso es lo que debemos hacer para que la amargura y el dolor se vayan y podamos sanar rápidamente. Romanos 8.5-6 Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. El Señor te está llamando a ti ahora a tener vida y paz en Él. Esto aunque te parezca increíble, se puede lograr independientemente de tus circunstancias. Así que hoy, pídele al Señor que sane toda herida que hay en ti y ayúdale obedeciendo y pensando en todo lo bueno. Todo lo malo ahí está, pero eso es algo que tú debes entregarle al Padre en oración para que puedas descansar. El Señor no nos pide que pensemos en todo aquello que no podemos controlar. Eso le corresponde a Él. A nosotras nos pide únicamente hacer la parte que sí podemos cambiar. Y es lo que hay dentro de nosotras mismas. Salmos 94-19 Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Salmos 94-19